En la maquichatura no es admisible tener sentimientos, o al menos hacerlos públicos. No es bien visto. Si uno siente deseos de llorar en frente de la gente, es necesario arriesgar la nariz, colocar el índice y el pulgar sobre la frente, y simular un tosido de oportuno que parezca hacerle alinear los ojos por el esfuerzo. Con la lectura del cuento Actitud Profesional, el magistrado del Juzgado Mixto de Puerto Cisnes y escritor Juan Mijovilovich Hernández presentó su nueva obra literaria de 40 historias que lleva por nombre Bucear en su alma, lo que se suma a su dilatada trayectoria como literato. El lanzamiento realizado de la Biblioteca Regional de la Ciudad de Coyhaique contó con la presencia de la Presidenta de la Corte de Apelaciones, Alicia Arnedda, y de los ministros Pedro Castro y José Ignacio Mora, así como magistrados, funcionarios, familiares y amigos del autor magallánico. Se trata de un libro cuyo título es justamente Bucear en el alma. Recopila 40 trabajos, algunos que son denominados micro cuentos, otros de una mayor extensión, trabajos que he realizado durante los últimos 5 o 6 años en la localidad de Cisnes, donde lo encuentro ya trabajando del año 2011, a fines del 2011, y también dos o tres cuentos que son anteriores al 2011, al 2010. Temas de todo tipo. Ahí hay un cuento que es muy especial, que es Guanacos en Puerto Cisnes, que tuvo que ver, o que tiene que ver, desde una mirada infantil, con la llegada de los guanacos policiales en la época de las protestas sociales, en el año 2012. Como en Cisnes nunca se habían visto estos carros policiales, entonces hice una especie de metáfora o de simbología, desde la observación infantil, desde el universo infantil, en que ellos pensaban que llegaban guanacos como animales al pueblo y se encuentran con una realidad que es totalmente distinta. En la instancia, la nueva obra literaria fue presentada por la académica de la Universidad Austral de Chile, Sandra Navarro, y por el Teniente Coronel de Carabineros, José Luis Pincheira, quienes se refirieron sobre este lanzamiento. Son 40 cuentos que atraviesan diferentes temas, abordan, por ejemplo, la discriminación, en un cuento que tiene que ver, o que tiene como protagonista, una joven que se llama Adelaida, una joven de enseñanza media, que sufre de bullying, aborda temas como el miedo, todos tenemos miedos a diferentes situaciones, él cuenta el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, cómo se siente prisionero en diferentes momentos, de la iglesia, del trabajo, de las obligaciones, y huye, huye de realidades que son mayores a él. Invitar también a todo el mundo a adquirirlo, pedirlo en la biblioteca, leerlo en el fondo y sorprenderse, encantarse, emocionarse, tomar este libro como un recurso para encantarse, refugiarse. Finalmente, Juan Mijovilovich informó que este texto literario podrá encontrarlo en diversas librerías de la ciudad de Santiago, también en la región de Magallanes, y en la ciudad de Coyhaique, en la tienda La Librería.